La vaca estudiosa. Había una vez una vaca. En la quebrada de Jumejueke. Como era muy vieja, muy vieja. Estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela. Un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos. Guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada. Y dijo, estás equivocada. Y la vaca le respondió. ¿Por qué no puedo estudiar yo? La vaca, vestida de blanco. Se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza. Y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa. A ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones. En bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba. En la escuela nadie estudiaba. La vaca, de pie en un rincón. Rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos. Se convirtieron en borricos. Y en ese lugar de Humahuacala. Única sabia fue la vaca.